Así empezaba la Guardia Real el Día de la Hispanidad. A ver ese selfie, ahí está. Sargento primero inmortalizando este día, ¿no? Sí. Alegría y optimismo a pesar de la lluvia. ¿Preparados para el desfile? ¡Sí! Tú estás pasando un poquito de frío hoy, ¿no? Todos están hoy muy bien preparados. Nada frío llueva, aquí no nos perdemos el desfile. Desde luego, en absoluto. ¿Qué comentario te has echado? Cortesía de la Casa Real. Chubasqueros que junto a la banderita son el kit en las tribunas. ¿Cuántos chubasqueros han repartido este año? Cerca de los mil habrá. Chubasqueros para un día gris, pero hay quien siempre pone una nota de color. Ustedes parecen las fichas del parchís. Otra nota, la que pone la agrupación de alumnos del Ejército del Aire. Estamos preparando la formación para iniciar el desfile. En la tribuna real se dan las últimas indicaciones. Organizando ya los últimos detalles. Sí, los últimos. Los alabarderos de la Guardia Real tienen un papel muy importante. Aparte del tema de estar de gala y protocolo, hacemos temas de seguridad también. Vamos al epicentro del control del evento. Vamos a entrar en el puesto de mandos. Desde aquí es desde donde se controla que todo salga bien en el desfile y sobre todo, que haya máxima seguridad. Bueno, desde antes que saliera el sol estaba ya nuestra gente montando las tiendas y las instalaciones. Lo que llevas ahí. Es una radio. ¿Para qué sirve? Simplemente para comunicarse entre los puntos, para que esté todo controlado y coordinado. Unas pantallas desde las que se controla y se ve todo, hasta Amiura, el carnero de los cuernos de oro, que se ha convertido en una de las estrellas de la jornada. Este carnero se estrena este año. Sí, es la primera vez que desfila aquí. ¿Cómo lo habéis entrenado? Pues con paciencia y siempre con nosotros y a diario, vaya, un trabajo a diario. Con 160 pasos por minuto, el cuerpo militar de los legionarios es uno de los que mayor expectación levanta. Pues me encantan los legionarios, me encantan. ¿Por qué? Pues porque tienen un sentimiento que yo qué sé. Y para ello hay que tener todo preparado. Estoy para que vaya perfecto. Y el ritmo, bien aprendido. Alentando motores. Sí, ahora mismo vamos a salir dentro de un ratito, ya estamos deseando. Y entre el sonido de los tambores y el canto de los militares, aparecen ellos. Pasa por Atocha la comitiva real. Vemos la llegada del rey Felipe VI y la reina Leticia. Llegan a tribuna, se colocan los reyes junto a las infantas, faltan pocos minutos para el desfile y los madrileños están ya con muchas ganas. Que nos estamos mojando mucho, que empiecen ya. ¿Merece la pena mojarse? Sí, merece la pena. Lleva horas esperando. Desde las ocho de la mañana. Ellos en primera fila, pero hay quienes buscan otras perspectivas. Me ha costado un poquito subir, pero mejor que allá abajo seguro. Y hay quienes lo quieren tener todo grabado. Señora, ¿está grabando usted todo bien? Pues un poquito, un poquito con la lluvia, muy poco. Está todo preparado. Comienza el desfile del Día de la Hispanidad. Mira que ya empieza. Que empieza. Estamos disfrutando hasta con lluvia. Abre el desfile la Guardia Real. En total desfilan cerca de 3.000 efectivos. Y son miles los asistentes. La gran mayoría a tono con el día. ¿A usted no le falta detalle? No, no, no. Para nada, para nada. Espera, también te enseño la pusera que la llevo. Mi bandera es inmensa, es fabulosa, hecha mano. Llevo de todo. Le pregunto por la ropa interior, si es roja. No, hoy no, no es roja, es blanca, es blanca. Perfectos para la pasión. Como tiene que ser, claro. La verdad es que he pillado lo que tenía por casa. De la bandera y una pequeña bufanda más que nada porque hacía un poquito de fresco esta mañana. Hasta Otto, de 4 años. Otto, qué guapo vas tú, eh. Va de gala, va también de traje de gala. Muchos vestidos para la ocasión. Y ojo, porque no han faltado los vítores que resumen todo un gran día. Viva, viva el GRS. Y viva España. Viva el Día de la Hispanidad. Que viva España y todos los que queremos a España. Viva España.